Capítulo 9 por favor versículos del 26 al 27 Este sería nuestro tercer mensaje titulado El misterio antes de la semana 70, tercera parte El misterio de la semana 70, tercera parte Libro de Daniel capítulo 9 versículo del 26 al 27 Y cuando lo tenga me da un fuerte amén Ok, vamos a estudiar un poquito estos misterios ¿Cuántos han venido estos últimos tres viernes? Ok, ¿ha aprendido algo? Más o menos la escatología Estamos tratando de explicar mucho esto de las 70 semanas Que yo quiero que usted lo domine Que sepa pues cuando escuche una predicación Tal vez de otro autor Usted pueda decir eso me lo enseñaron en la iglesia Para que pueda creer también Sobre este tipo de profecías Acerca de la semana 70 Si lo tenemos Vamos a leer la palabra de Dios Todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Y después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Mas no por sí Y el pueblo de un príncipe que ha de venir Destruirá la ciudad y el santuario Y su fin será con inundación Y hasta el fin de la guerra Durarán las devastaciones Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado Y se derrame sobre el desolador Vamos a orar Buen Dios y Padre que estás en los cielos Queremos esta hermosa noche Que puedas capacitar a este siervo inútil Por medio de tu Santo Espíritu Y que puedas Señor Dar una verdadera enseñanza bíblica Acerca de estos Del misterio Antes de que inicie La semana 70 Toma control de sus pensamientos De sus sentimientos Porque en nuestra iglesia El fundamento es Cristo Y el autor y consumador de ella Eres tu Señor Por eso siempre Padre oramos Para que de este micrófono Haya una enseñanza bíblica Y se predique la sana doctrina En el nombre de Jesús Háblanos al corazón Amén y Amén Podemos tomar asiento mis amados Con este mensaje El misterio Oiga bien El misterio antes Diga antes El misterio antes De la semana 70 Así hemos titulado este mensaje Y quisiéramos que conozcas Algunas cosas ¿Verdad? O algunos eventos Que en el Antiguo Testamento Los profetas No alcanzaron a ver Algunos eventos Algunas cosas que estaban Ocultas Sino que fueron reveladas Por medio de nuestro Señor Jesucristo Oiga bien Y a través del apóstol San Pablo Y los apóstoles Serían Vea Algunas cosas Que no estaban reveladas Especialmente En lo referente A la nueva Dispensación De la gracia Quisiéramos que aprendamos Que en el Antiguo Testamento La dispensación de la gracia Nunca les fue revelada Si sabían muchas cosas Si se les reveló Donde nacería el Mesías Por medio de una virgen Se profetizó En que ciudad Pero jamás Su segunda venida Oiga bien Que son cosas Que muchas veces Nosotros Si no dominamos Tendemos a ser Una ensalada De conocimiento Cosas importantes Que usted tiene que aprender A manejar En la escatología Es no confundir La segunda venida De Cristo Con el rapto De la iglesia Son cosas Totalmente Diferentes Que no tienen Nada que ver La una y la otra Ahora Entonces vamos a aprender O estamos aprendiendo Sobre la dispensación De la gracia El nacimiento De un nuevo pueblo Llamado La iglesia También Otra cosa Que les costó Asimilar A los judíos Sobre Un nuevo pueblo Llamado la iglesia Que nace De el gentil Y el judío Ya lo vamos a ir viendo Y luego Oiga bien Aparte de la iglesia El propósito Por el cual Jesús Fundó la iglesia Cuál es el propósito Cuál es la función Porque el Señor Todavía no ha venido En nuestra Por nosotros Recuerde Que en el libro De Daniel Hay mucha profecía Hay muchas cosas Pero exactas Y una de ellas Hablamos que Por ejemplo Al rey Nabucodonosor Se le reveló Los cuatro imperios Que habrían de venir Por medio De una imagen Una Cabeza de oro Un pecho de plata Un vientre de bronce Y unas piernas De hierro Y que al final Los pies Pues era de hierro Y de barro ¿Recuerdan eso? Ok Y luego también Daniel tiene un sueño O ve una visión De cuatro animales Ve un león Ve un oso Ve un leopardo Y ve una Este ¿Cómo se llama? Una bestia Espantosa Ahora Eso también Esa 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 visión También detalla Exactamente Ya le da la explicación Dios A Daniel O por medio De un ángel Acerca de los De los ¿Cómo se llama? De cada uno De los imperios El babilónico El medo persa El griego Y el romano Ahora Hay un término Que me gustaría Que usted domine Que es el tiempo De los gentiles Puede decir gentiles Cuando escuche usted El tiempo De los gentiles Es que usted Aprenda que Israel Hubo un tiempo Que fue Que gozó De independencia Recuerde que Para llegar a ser La nación de Israel La Biblia Nos da sus orígenes Que fue por medio De un hombre llamado Abraham Amén Dios lo saca De Ur de los caldeos Y le hace una promesa ¿Verdad? Le hace varias promesas A tal grado Que también Se menciona Un famoso Pacto Abrahámico Acerca de la tierra Geográfica Le dice también Que en su simiente Serían benditas Todas las naciones La fe de él Iba La fe de ese pueblo Iba a propagarse La verdad La verdadera comunión Los verdaderos propósitos Que Dios tenía No solo para La nación de Israel Sino que también Para el pueblo gentil Ahora Luego Llega a Abraham A Siquem Se establece Pasa un buen tiempo Por ahí Y le nace Se desespera Como mucho ¿Verdad? Dígale desesperado El que está a la par suya Por favor Amén Dígale desesperado Para que comencemos Por ahí Los desesperados ¿Verdad? Como humano Se desespera Tiene una relación Con Agar Y de esa relación Dice que Sara Lo obligó Él no quería ¿Ok? Nace Ismael ¿Verdad? También Dios le dice No te preocupes Yo voy a ser Una gran nación De Él Cosa que muchas veces La desesperación Nos lleva a complicar Nuestras vidas A tener problemas Que nos van a durar siempre Ahorita Israel Su peor enemigo Oiga bien Son los orígenes De su medio hermano Ismael Los ismaelitas Sus descendientes Sus generaciones Son los árabes Y ahí está ese problema Que no se llevan No lo quieren Y luego viene Y le cumple la promesa Que iba a ser Por medio de Isaac Iba a salir Una gran nación Isaac tiene dos hijos Esaú y Jacob Pero también se anticipa Que el mayor Iba a servir al menor Usted ya sabe la historia Esaú por un plato De frijoles Oiga bien Por un par de tacos fritos ¿Verdad? Por un par de tacos Al pastor Cambia su primogenitura Vende su primogenitura Y allá en el libro De Santiago Dice Y aún Él la añoró Con lágrimas Se arrepintió Toda una vida De haber vendido Su primogenitura Muchos también En ocasiones Por ver con simpleza Las cosas de Dios Un día nos arrepentimos Un día Lamentamos El habernos retirado Del evangelio Un día Nos lamentamos El no haber hecho bien Las cosas con Dios Pero bien El señor pues Pasa a esa parte Y luego De Jacob Le nacen Lo manda Su mamá Allá A Madian Y luego de ahí Tiene una relación Con Raquel ¿Verdad? Con Raquel Y de ahí De Raquel Pues Pero primero Le dan a Lea ¿Verdad? Este en una fiesta Va a creer que no se dio cuenta Que era la ella Pero bueno Dijen que estaba oscuro ¿Verdad? Al día siguiente Pues al amanecer Le dijo Ey Dice que Lea Tenía unos preciosos ojos Algo bien curioso Si usted lee todo eso La promesa La línea genealógica Del Mesías Viene por medio de Lea No de Raquel La mujer que él amaba O sea Son cosas que Que ahí están ¿Verdad? Que no las vamos a entender No las vamos a comprender Y Hay cosas que no las vamos a saber Aquí en la tierra Allá cuando Vayamos a la biblioteca celestial Las vamos a entender Oiga Aquí conformémonos Con lo poquito Porque Si con medio Dissertaciones Que damos de esto Yo que no le entiendo Nada al pastor Imagina Ya va a entender Usted la genealogía Pero Viene y le nacen Oiga bien De su sierva Vilja Y la otra Pues no recuerdo Empieza una relación Y le nacen Doce hijos Perdón Le nacen Doce hijos De Raquel Le nace A Benjamín Y le nace José Benjamín es el último José es el soñador José ve que Tiene varios sueños ¿Verdad? Sus hermanos son envidiosos Y él pues lo venden Y Pasan unos marianitas Lo compran Y los marianitas Lo venden a los egipcios Y va a parar A la casa de Potifar Allá pues José ya estaba crecidito Tenía un cuerpito Mero regular Es que hay Manas que son Bien codiciosas Digo perdón Mujeres Entonces mire La cosa es que Vio y lo quiso Violar Él se resistió Lo acusan Bueno y va Para la cárcel En la cárcel Faraón tiene un sueño Y luego de ese sueño Lo mandan a traer Él lo interpreta Y pues la historia Dice que manda A traer a su padre Jacob Ya Jacob regresa Y vienen como Setenta personas ¿Verdad? En todo lo que es la historia Y de ahí Empiezan Se establecen En Gosén La mejor tierra De Egipto Empiezan a fructificar Empiezan a multiplicarse Ahora pasan Treinta años De gozo De libertad Y luego pasan Cuatrocientos años De esclavos Dios escucha Su clamor Y por medio De un libertador Un caudillo Un legislador Llamado Moisés ¿Verdad? Sacado de las aguas Él saca Esa nación Y luego Allá en el Sinaí Celebran una Pascua Y luego por medio De Josué Y se introducen Conquistan La tierra Pasa un periodo Llamado Los jueces Luego ellos Empiezan a pedir Y dicen ellos Nosotros queremos Tener un país Como los de los demás Queremos La monarquía Queremos Un rey Queremos que un hombre No gobierne Y empieza Dios Samuel En ese entonces El profeta Samuel Se molesta mucho Y le dice Dios no te preocupes Mira Este Concederles La tontería Que quieren Hablamos Este Este miércoles Cuando el hijo Pródigo Le pide Los bienes Su herencia Vemos que Él se lo da Y lo tratamos De aplicar Que muchas veces Dios Lo ve tan Empecinado A usted Que le dice Dale Trate los dientes Está bueno Si así Quieres ser feliz Después te espero Con un montón De lágrimas Para que yo Te remiende Tu vida Y eso es lo que Hace Dios Entonces viene Y pide en rey Samuel se lamenta Y les levanta Por medio De Saúl El primer rey Un hombre Con poco carácter Un hombre Con miedos Con temores Y hace un montón De cosas Que van En contra De la voluntad De Dios Y luego Surge Un gran hombre Increíble Conforme al corazón De Dios Llamado David En el capítulo 17 Creo de primera De Samuel Se le hace Una gran promesa Segunda de Samuel Acerca de que Por medio De esa línea De él Vendría El Mesías Vendría Un rey Cuyo reino No tendría fin Una promesa Hecha al rey David Nace Perdón Este Luego David Pues ya Envejece Y Dios Toma bien A levantar O poner A Salomón Como Como rey También Pero cada uno De ellos Reino Durante 40 años Ningún país Aledaño Lo gobernaba Ningún imperio Israel era Independiente Tenía su propio Templo No tenía que Tributarle A nadie Absolutamente Ahora pero Con el tiempo En el 722 Bueno Perdón Viene Jeroboam Y Roboam Roboam es el hijo De Salomón Me va siguiendo Hasta ahí Ok Roboam es el hijo De Salomón Queda como heredero Pero Jeroboam Un siervo Se molesta Porque Salomón era demasiado Exigente Y llega a pedir Cambios Y debido a que No accedió Roboam El reino Se divide En el reino Del norte Llamado Israel Y el reino Del sur Llamado Judá Posteriormente A eso El reino Del norte Empieza a levantar Lugares altos Un lugar Donde adorar Con el propósito De que Los demás Las demás tribus No fueran Hasta el propio Tabernáculo Hasta el propio Templo Perdón A orar A pedir A adulterar Los planes Luego después De eso En el 722 Cae Oiga bien El reino Del norte Por mano De los asirios Se viene abajo Y Judá Duró un poco Más Hasta que En el año 586 Antes de Cristo Viene Nabucodonosor Si Pone sitio A la ciudad Verdad Lo vence Y lo lleva En tres En tres etapas Se lleva Al reino Del Del como se llama Del sur Llamado Judá Allá A Babilonia Después de Que se llevan Van cautivos De manera profética Dios utiliza Algunos Valga Redondancia Profetas Y le dicen Uno es Jeremías Le dice Que el pueblo De Israel El pueblo Perdón El pueblo De Judá Va a estar Ahí durante 70 años En esa conquista Israel Pierde Autonomía Y desde ahí Comienza El tiempo De los gentiles Si usted Se fija Ahorita Podemos Trasladémonos Ahorita Al siglo 21 Tiene Tiene Templo Israel No tiene Aquellos Que conocen Un poco De geografía Que conocen La ciudad De Jerusalén Saben Que En ese monte Oreb Donde está El muro El muro sur Del muro De los lamentos Que ahí pasan Los judíos Pidiendo Arriba Al otro lado Está La mezquita De Omar Y eso Les pertenece Ahorita A los musulmanes A los árabes Entonces ellos No pueden No tienen Entonces todavía Están viviendo El tiempo De los gentiles Porque a pesar De ser una nación Hay ciertas Tierras Que no tienen Ellos Potestad Las Naciones Unidas Ha puesto ciertas Restricciones Ha habido mucha guerra Mucha sangre Antes de De Que se hicieran Que se hicieran nación Eso prácticamente Lo tenía Lo han tenido Con todos los turcos Los británicos Mire Quien no ha pasado Por ahí Menos los judíos Ahí han estado Pero no tienen Ese poder Por eso Eso es considerado Como el tiempo De los gentiles Ahora Siguiendo entonces A Daniel Aparte De Que es el Nabucodonosor Ve una imagen Ya dijimos Los cuatro imperios Verdad El babilónico El medopersa El griego Y el romano A Daniel Se le ve Se le revela Por medio De ciertos Animales Verdad El león Con las alas El oso El leopardo Que es el griego Y luego El otro imperio Que es otra bestia Que no da el nombre Pero por sus características Es el imperio romano Ahora Pero viene Y dice Que va a haber Setenta semanas Que es lo que estamos Viendo hasta ahorita Ok Israel Judá Está cautivo En Babilonia Se van a cumplir Setenta años Y dice claramente Que desde la reconstrucción De la ciudad De Jerusalén Cumpliéndose los setenta años Nehemias Va a reconstruir La ciudad Eso es En el año Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Está fácil de recordar Porque son puros Cuatro Amén Dígale cuatrero Al que está La par suya Amén Ok Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Esa fecha Es importante Que usted la maneje Es importante Que usted la domine ¿Por qué? Porque para conocer Ya se cumplieron Sesenta y nueve Semanas De las profecías Reveladas A Daniel Ok Ya se cumplieron Sesenta y nueve Y cuando Dieron inicio A partir De la reconstrucción De la ciudad De Jerusalén En el cuatrocientos Cuarenta y cuatro Antes de Cristo Por medio de Nehemias ¿Me va siguiendo hasta ahí? De ese cuatrocientos Cuarenta y cuatro Al treinta y tres Después de Cristo Cuando el Señor Hace su entrada Triunfal Cuando muchos Levantan las palmas Y dicen Osana Osana Al hijo de David Ese treinta y tres Exactamente Después de Cristo Al hacer La matemática Son Oiga bien Cuatrocientos Ochenta y tres Años Ok Dijimos Que cada semana Se compone Por siete años Entonces Siete Por siete Cuarenta y nueve Serían Cuatrocientos Noventa Años Oiga bien Que Dios Tiene planes Con Israel Ahora Veamos Si ya se cumplieron Entonces Cuatrocientos Ochenta y tres Desde el Cuatrocientos Cuarenta y cuatro Hasta el treinta y tres Después de Cristo Nos falta que Que se cumpla Una semana ¿Me entendió? Ya está la tercera Que se la repito La tercera Es la vencida Ok Vamos entonces Mire No se preocupe Ahora Con esa entrada Triunfal Al Al judío Que El judío Siempre ha esperado Al Mesías Para el judío No ha habido Secreto Que siempre ha habido Ese Meshach Ese Ungido Que el pueblo De Israel Lo está esperando Aún los que no Creyeron en Jesús Ellos lo siguen Esperando Para ellos Jesús Un gran profeta Un gran maestro Pero no el Mesías ¿Verdad? Para nosotros Si Él cumple Todas las Profecías Para nosotros Jesucristo Es el Mesías Amén Él ha resucitado Entre los muertos Ahora Pero viene este espacio Donde El pueblo de Israel Como estuvo Como siempre Desde el 586 Ha estado Subyugado Dejó de ser libre El pueblo de Israel O el reino El reino de Israel Todo lo que compete No ha tenido libertad Entonces cuando Ellos esperaban Al Mesías Esperaban a un Libertador No solo esperaban Como un pacificador Sino que como Rey Entonces cuando Ven a Cristo Por eso Judas Oiga bien No creyó En el Mesías ¿Verdad? Porque No lo vio Como Rey No entendió Cuando entró Por un pollino No entendió Que él Antes De entronarse Como Rey Había algo pendiente Resolver el problema Del pecado Todavía faltaba Que arreglar El pecado E incluir Oiga bien No solo a la nación Judía Sino que también A los gentiles Entonces viene el Señor Y cuando Resucita De las primeras Preguntas Que empiezan Los discípulos A hacer Es esa ¿Restaurarás El reino? O sea Te vas a entonar Como Rey Y viene Y le dice Esta palabra No os toca A vosotros Saber eso Ahora A partir de ahí De la De la muerte Y la resurrección De Jesucristo Oiga bien Se Se ve En lo que menciona El apóstol Pablo Ciertos misterios Que no estaban revelados Al antiguo testamento Por eso es que no puede iniciar La semana Setenta La que falta Basado en las profecías Esta semana Setenta Después del capítulo Seis Del apocalipsis La describe Perfectamente Así que ahorita Vamos a entrar Entonces O estábamos Hablando El misterio Antes que inicie La semana Setenta O sea Esos siete años Conocidos también Como La gran Tribulación ¿Estamos ahí? Así también es conocida La semana Setenta No las Setenta Semanas Sino la La semana Número Setenta ¿Vamos ahí bien? Ok Metámonos entonces Mire El misterio Antes de que inicie La semana Setenta Dijimos En primer lugar Que surge Una nueva Dispensación Conocida Como la Gracia Ok ¿En qué Dispensación Estamos nosotros? En la Dispensación Bajo la Gracia No estamos No estamos Bajo la Dispensación De la Ley Si usted Ha recibido A Cristo Como su Salvador Personal Usted La Salvación La Utiene No por Ser Judío No por Cumplir La Ley Sino Porque Cristo Cumplió La Ley Por Nosotros Ahora Pues Ninguna Condenación Es Hay Para los Que están En Cristo Jesús Amén Ahora Surge La Dispensación De la Gracia Pastor ¿Cuántas Dispensaciones Dijo El viernes Pasado Que hay En la Biblia Dijimos Que Habían Cuántas Siete Correcto La Primera Dijimos Que Era La De La Inocencia Cuando Dios Crea Abraham Perdón Abraham A Adán Y A Eva ¿Verdad? Bendito Abraham No tuvo Suegra Dicen ¿Verdad? Otra Cosa ¿Sabe Que Los dos Primeros Hombres Creados No Tenían Ombligo Amén ¿Si o No? ¿Cuántos Tienen Ombligo Todos Hermanos Pero Dios Los Creó De Un Solo Fíjese ¿De qué Hizo A Eva? De La Costilla ¿Verdad? Bueno Mire Como Se han Puesto Todos Pero Así Es Ahora Vean Le Fallan A Dios Le Creen Más Al Diablo Como Muchos De Nosotros Tenemos Ese Problema Tenemos En Nuestras Manos El Libro Más Exacto El Mapa Más Perfecto Para No Perdernos Pero Como Queremos Creerle Más Al Mundo Queremos Hacer Las Cosas Igual Que El Mundo Y Empezamos Con Ese Problema Nos Metemos En Dificultades Ahora La Dispensación Dijimos La De la Inocencia Avancemos La De la Conciencia Cuando Ya Tienen Conciencia Del Pecado La Del Reino Hay Un Diluvio Noé Es Rescatado Es Salvado Con Sus Tres Hijos Y Sus Esposas Viene El Diluvio Bueno Viene La Repoblación De La Gente Luego Empieza A Ver Más Gente Y Empieza A Construir Una Torre De Babel Se Acuerda De Eso Y Que El Señor Para Que Ya No Sigan Construyendo La Tontería Les Les Como Se Lama Les Pone Diferentes Lenguajes Esa es la Del Reino Luego Viene La Dispensación De La Promesa Ok Por Medio De Abraham Luego Después De La Promesa Viene Otra Dispensación Llamada La Dispensación De La Ley Hasta ahí Vamos Cinco Dispensaciones Amén Inocencia Conciencia Reino Humano El De La Promesa Y El De La Ley Ok Luego Estamos En La Dispensación De La Gracia Quiero Que Usted Entienda El Término Dispensación Como Un Periodo De Tiempo Donde Dios Tiene Su Manera Y Su Forma De Tratar Con El Pecado Amén Esa 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 Dispensación Una Dispensación Es Un Tiempo Donde Dios Tiene Su Manera Y Su Forma De Tratar El Pecado Usted Antes De La Gracia Como El Señor Como Dios Perdonaba El Pecado A Través De Un Sacrificio Una Vez Al Año De Un Cordero Sin Mancha Y Que El Sumo Sacerdote Tenía Que Entrar Al Lugar Santísimo A Llevar Esa Sangre Del Cordero Como Una Comprobación Oiga Bien De Que Había Sido Sacrificado El Cordero Ahora Ya Llevamos Le dije Como Se llama Seis Con La Dispensación De La Gracia Y La Última Que Es La Dispensación Del Reino Que Esto Es Conocido También Como El Reino Milenial Estamos Ahí Vamos 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 En Personaje Llamado El Anticristo Que Es Una Burda Imitación A Querer Imitar Lo Mismo Del Señor Jesús Lo Mismo Ahora Y Al Pueblo De Israel Le Va A Dar Paz Y Seguridad Y Le Va A Poder El Negociar Va A Tener Una Capacidad Negociadora Para Que Ellos Puedan Construir El Tabernáculo Se Va A Ganar El Respeto Y La Admiración Del Pueblo Judío Al Tercer A La A La Mitad De La Tribulación A Los Tres A Medio Ese Que Les Ayuda A Construir El Templo Se Va A Entronar Oiga Bien En El Templo Y Va A A Mi Adórenme En Esos En Esa Semana 70 Van A Surgir Los 144 Mil Van A Surgir Los Dos Testigos La La Babilonia Religión Imperante Que No Va A Hacer Nada Absolutamente Apegado A La Biblia Van A Venir Juicios Van A Venir Unos Jinetes Unos Caballos Unos Sellos Unas Copas Unas Trompetas Y Todo Eso Sucede En La Semana 70 Pero Antes De Que Suceda Eso Había Un Misterio Que Es Lo Que Nosotros Estamos Ahorita Aprendiendo Vamos Bien Ahí Ok Mire Ya Está Yendo El Tiempo Número Uno Surge Una Nueva Dispensación Conocida Como La Gracia Verdad Eso Es Lo Primero Que Vamos A Decir El Misterio Antes De Que Inicie La Semana 70 Allá El Señor Jesús En Un Aposento Alto Cenando Con Sus Disípulos Le Dice Miren Toma Comer Esto Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Partido Hacer Esto Esto Es En Que Consiste Ese Pacto Bueno En Que El Llevó En Su Cuerpo El Sufrimiento De Todos Nuestros Pecados Y Que Por Medio De Su Sacrificio Por Medio De La Muerte Y Resurrección En Esa Cruz El Nos Ha Dado Perdón Y Vida Eterna A Los Que Creemos Y Valoramos Ese Sacrificio Amén Ok Veamos Veamos Entonces También El Ministerio Antes De La Semana Setenta En Segundo Lugar El Espíritu Santo Dijimos El Viernes Pasado Desciende En El Creyente De Manera Permanente Otra Cosa Que En El Antiguo Testamento Jamás Habían Visto Jamás Habían Experimentado Que Todo Aquel Que Creyera En El Mesías Recibía El Espíritu Santo De Manera Permanente Que Esa 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 Cosa Que No Se Daba Ahora En Joel 2 28 Del 30 Y 31 En El Libro De Profeta Joel Se Da Una Cosa Dice En Los Postreros Tiempos Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Esa Profecía Es De Doble Cumplimiento Se Da Primero Oiga Bien En La Iglesia O sea Cada Quienes Han Recibido A Cristo Como Su Salvador Personal Levante La Mano Que Ya Decía Yo Que Ese Toñito No Era Cristiano Fíjese No Levantó Ok Mire Todo Aquel Que Ha Recibido A Cristo Como Su Salvador Personal Todos Y Cada Uno Nosotros Usted Cuando Hizo Una Oración Señor Jesús Yo Te Recibo Hoy Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Y La Hizo De Corazón Oiga Bien Aunque No Lo Entendió Cuando Lo Hizo Porque A Muchos Nos Ha Pasado Que Tiene Un Creyente Cuando Recibe A Cristo Como Su Salvador Personal Según Dice Que Vas A Creer Que Con Una Oración Se Van A Salvar Pero Es Que El Crecimiento Lo Da Dios No Lo Da Voz Empezamos A Juzgar Y Empezamos A Dice Porque No Cambia Yo Ya Me Digo Porque Aquellos Cuatro Que Están Allá Nunca Yo Puedo Juzgar Eso Yo Lo Juzgo Porque Digo Si Este Enamorado Ya Lleva Seis Años Con Nosotros Y Sigue Consumir Sinvergüenza Adam Yo Lo Juzgo Este Miguel Por Más Y En Teología Diez Saquen Los Exámenes Y Por Gusto Y No Practica Nada Yo Lo Juzgo Yo El Crecimiento Pero El Crecimiento No Lo Yo Lo De El Poder Del Espíritu Santo Y Su Disposición Que Usted Tenga Para Con El Señor El Señor Lo Da Recuerde Este Es La Iglesia Es El Hospital De Que Del Alma Cuando Usted Va a un Hospital Que Ve Ahí Personas En Enfermas Ahora Mire Cuantos Locos Tenemos Aquí Nosotros En La Iglesia Am 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 O No Am Aquí Cuanto Pecador No Hay Pues Para Que Se Sienta Más Suavecito Loco Me Digo El Pastor La Cara Tiene Va Pero Por Lo Menos No No Va Problemas Espirituales Claro Entonces Usted Acá Viene Que Dios Lo Regenere A Que Dios Le De Esa Perfecta Comunión Y Para ello Está El Espíritu Santo Otro Misterio Como Le Decía Que Cuando Es De Doble Cumplimiento Porque El Inconverso No Tiene El Espíritu Santo Usted Si Usted Ha Sido Sellado Con El Espíritu Santo Y Ese Espíritu Santo Que Usted Tiene Le Da Testimonio Oiga Bien De Que Usted Es Un Hijo De Dios Le Redargulle Le Incomoda Cuando Usted Está Haciendo Algunas Cosas Que A Dios No Le Agrade Usted Dice Ay Yo Que Me Siento Mal Ay Yo Ando Con Este Hombre Pero Me Siento Mal No Haberle Contado Al Pastor Exacto Me Entiende Ay Yo Me Siento Mal Este El Sábado Me Fechar Un Par De Cervecitas Y No Llevé Al Pastor Correcto Me Entiende O sea Usted Se Siente Mal Ahora Por Qué 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 Pasa Es Que El Espíritu Santo Que Está Haciendo Una Obra En Usted Y Va A Haber Un Momento Cuando Si Usted Realmente Viene De Todo Corazón Si Usted Anda Buscando A Dios No Lo Anda Buscando En Una Religión Porque Si Usted Viene Creyendo Que Que Es El Tabernáculo Que Es La Iglesia La Que Le Va Dar Cambios Está equivocado Es El Espíritu Santo Y Su Disposición El Que Va Hacer Una Gran Obra En Usted Pero Todo Comienza Con Una Confesión Todo Pero Yo Un Día Hice La Oración A Mi Me Invitaron A La Iglesia Como Usted Un Día Entró Yo Hice La Oración A Mi Me Llevaron A Un Oratorio Yo Recibía Cristo Me Dijeron Haga Una Oración Mire Yo No Le Entendí Nada De Lo Que Me Dijeron No Les Entendí Nada Pero Hice La Oración Lo Que Si Le Puedo Decir Es Que Cuando Terminó La Predicación Y La Oración Cuando Yo Iba Subiendo La Grada Ya Para Salir A La Calle No Se Me Sentía Algo Diferente Llego A la Casa Mis Hermanas Ese Día Era La Fiesta De Graduación De Bachilleres O De High School Y Llego Me Dice Edwin Vamos A La Fiesta Yo Fui A Celebrar Que Había Recibido Cristo Sino Que Yo No Entendía Ah Pero Con El Pasar Del Tiempo Dios Le Dio Crecimiento A Esa Oración Y Como Lo Comprueba Hermano Porque Dios Hizo Una Transformación En Mi Vida Ahora Los Que Estamos En Cristo Somos Nuevas Creturas Las Cosas Viejas Pasaron Pero Muchos Pasamos En Un Proceso Y Ese Proceso Quien Nos Ayudó A Dejar La Bebida Quien Nos Ayudó A Dejar El Cigarrillo Quien Nos Ayudó A Dejar Esa Compulsión De La Música Póngale Cualquier Cosa El Espíritu Santo El Nos Ayudó Y Todavía Está Luchando En Muchas Cosas Dígale Malcriado Que Está En Par Suya Por favor Porque Tiene Una Boca Que Necesita Doble Pasta Dental Amén Y El Señor Va A Gloria Gloria A Dios Está En Lengua Está Hablando Hermano Luis Ya Ve O sea Mis Amados Esa Una Transformación Quien La Da El Espíritu Santo También El Espíritu Santo Es La Garantía Quiero Explicarle Esto Como No Vamos A Confundir El Rapto De La Iglesia Con La Segunda Venida De Cristo Dice Que Va A Sonar Una Trompeta Y El Señor Va Venir Por Su Los Que No Lo Tengan Se Quedan A Esos Siete Años De Tribulación Y Pueden Pasar Dos Cosas Ya Le Dije Una O Son Parte Del Reino De Ese Reino Mundial Verdad Donde Usted No Va A Poder Comprar Ni Vender Una Va Ser Usted Se Va A Poner El Sello O Dos Como Usted Estuvo En Un Servicio Usted Va Perseverar Por Siete Años Va Andar Huyendo Porque Usted Ya Conoce La Verdad Va Saber Que Construyeron El Templo En Jerusalén O Nadie Puede Comprar Ni Vender O O sea Esto Me Llama Es La Tribulación Va Venir El Culto No Está El Pastor Hermana Celina Y El Pastor No Sé Hermano Luis Enamorado Cantá Miguel Los Hermanos Tal Hay Tráfico Por Ahí Cuál Nosotros Ya Estamos Ahí En El Cielo Van Entender Que Prácticamente Dio Inicio La Semana Setenta Ahora Pero El Espíritu Santo Oiga Bien Ese Misterio No Estaba Revelado En El Antiguo Testamento Que Iba A Venir Para Todo El Creyente Ahora Otra De Las Cosas Importantes Acerca Del Espíritu Santo Es Que Satanás No Desarrolla Todo Su Plan De La Semana Setenta Porque Está La Iglesia De Cristo Todavía No Puede Ahora El Espíritu Santo También A Nosotros Nos Bendice Porque Una Vez Hemos Sido Sellados Jamás Usted Como Creyente Puede Ser Poseído Por Los Demonios No Puede Mayor Es El Que En Nosotros Que El Que En El Mundo No Puede Si Usted Siente Que Andan Sapos En La Panza Usted A ver Que Tiene Pastor A mi Quizás Me Han Hecho Daño El Que Le Ha Hecho Daño Porque Un Cristiano Ni Los Demonios Ni Satanás Puede Tocar Su Alma Esa Le Pertenece El Señor Jesucristo Y Nunca El Diablo Va A Poder Más Que Jesucristo El Ya Lo Venció En La Cruz Del Calvario Le Puso El Pie Como Dice La Palabra Si Que No No Si Usted No Lo Tiene Porque Caras Vemos Hermanos No Sabemos Si Yo Me He Dado Sorpresas En Mi Vida Ministerial Como Tres O Cuatro Vezes He Exorcizado Hermanos En Cristo No Tenía El Espíritu Santo Me Hablan Me Hablan Cuando Yo Trabajaba En El Aeropuerto Me Habla Una Hermana Diaconicia Me Dice Pastor Tenía Lupus Esta Hermanita Hermano La Hermana Fulana Está Hablando Todo Rara Cuando Yo Llego Que Querés Mire Me Dijo Así Que Estos Trabajitos Le Corresponden Al Pastor Mire No Y Solo Para Cosas Malas Me Hablan Entonces Le Digo Yo Ay Hermana Mire Bueno Voy a Ver Si Puedo Ir Le Dije Yo Todavía Es Séptico Porque Hay Hermanitas Que Falta De Marío Tienen Pero No Es Eso Hay No Que Sigan Y Que No Se Caja Y Mire Me Me Fui Al Baño A Orar A Orarle A Dios Y Le Digo Mira Señor En ese Tiempo Todavía No Tenía Un Vehículo Mira Mira Si Si Es Tu Voluntad Que Yo Vaya Hacer Ese Exorcismo Yo Quiero Que Me Facilites Todo Si No Voy A Entender Que No Es Tu Voluntad Yo Que Salgo Ya Marqué Y Me Dice Hey Hermano Verdad Que Usted Va Por Tal Parte Yo Lo Llevo Ay Dije Yo Yo No Quería Hermano Porque Le Voy a Explicar Otra Cosa Si Usted Sin la Autorización De Jesucristo Y El Espíritu Santo Usted Va A Venir Todo Penqueado Y No Funciona Que Esa Cruz Cruz No Hermano Y Que Esos Gajos De Ajo Y Mira Nada Se los Va A Comer No Funciona Es Puro 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 Hollywood Realmente Eso No Funciona Los Demonios Como Dice En el Evangelio Según San Marcos Y Estas Señales Le Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios No Hay Que Tal Aceite No Hay Que Agua Bendita Es Pura Paja Nada Más El Creyente El Que Tiene El Espíritu Santo Y Que El Señor Le Permita Le Autorice Puede Exorcizar Y Llegué A La Casa Sigamos Pues Ya Lo Veo Como Que Usted Ya Va Retorcer Mire Y Ustedes No Van A Ir A Hablar Ni Hacer Nada Lo Llevo Para Que Intercedan Solo Para Que Puedan Orar Al Señor Que Dios Me De Palabra Que Dios Me De Autoridad Para Poder Sacar Ese Demonio Llegamos A La Casa Solo Estaba La Abuela La Mamá Con Su Hija Perdón Y Estaba Una Nieta Cosa Recomendable Cuando Usted Va Exorcizar Saque A Los Niños Porque Esas Cosas Son Traumáticas Esas Cosas No Son Sanas Le Dije Hágame Un Favor Le Dije A La Abuelita Llévese A Las Niñas Al Parque Yo Que Entro Hermanos A La Puerta Y La Puerta De Atrás Se Cerró De Una Manera Pero Con Un Ímpetu Como Cuando Alguien Está Enojado Nunca Ha Tirado Una Puerta Enojado Es Que Tiene Demonios Hoy Ni Se Cerró Y Le Dije Yo A Los Que Iban A La Parmilla Aquí Vamos Algo grueso Aquí Vamos Algo grueso Entonces Ella Estaba Tirada Debajo De Una Mesa Del Comedor Y Comencé Diciéndole Su Le Dije Yo Hermana Son Bromas Y Entramos Ve Yo Que Le Digo Hermana Fulana Y Me Dice Esta Alma Me Pertenece Me Dijo Ella Con Los Ojos Todos Volteados Y Una Fuerza Hermanos Que Intentó Atraparme Ligerito Rápido Vídese Y Le Digo Mira Esa Alma Le Pertenece A Jesús No Dígas Ese Nombre Medio Pues En el Nombre De Jesús Hemos Venido A Reclamar Esa Alma Que El Señor La Compró En la Cruz Del Calvario No Díganse Ese Nombre Otra Cosa Importante Usted No Va A Platicar Con El Demonio ¿Cuántos Son? ¿Cómo Se Llaman? Diego Francisco Roberto El Cuando Cuando Usted Lo Ha Detenido La Policía Se Pone A Hablar Usted Con Él ¿Y Que Tal Vio La Telenovela De Yo no Creo En Los Hombres No Puede Estar Platicando Usted No Puede Usted Va A Lo Que Va Entonces La Autoridad Es Igual Usted No Puede Hablar Con Un Demonio Usted Va Echarlo Usted Pasamos Yo No Sé Cuánto Tiempo Pasó Lo Único Que Empecé A Decirle Hermanita Y Le Digo Mire Hermana Fulana Diga Jesús No Dígas Ese Nombre Diga Jesús Diga Jesús No Le digo La voz De Ella Había Cambiado Al menos Yo lo Experimente Eso Soy testigo De que La gente Le cambia La voz No Era la Voz De Ella No Diga Ese Nombre Empezó A balbucear Y de repente Dijo Jesús Le digo Vuelvalo A decir Jesús Vuelvalo A decir Recuerde Que el Nombre De Jesús Tiene Poder Amén El Nombre De Jesús Tiene Poder Cuando Lo Dijo Se Soltó A un Gran Llanto Llorar 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 Inmediatamente Le digo Vamos A hacer La oración Repita Después De Mi Señor Jesús Yo te Recibo Hoy No Darle Tiempo Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Termina La oración Y La Puerta Principal A la Par Tenía Una Ventana De Ventana Sol Aire No Se Cuántos La Conocen Hoy No La Conocen Pero Bueno Entonces Mire Ahí Estaba Tenía Unas Cortinas Hermanos Salió Algo Como Un Viento Que Levantó Las Cortinas Y Se Fue Y Aquel Ambiente Ya Más Fresco Pasamos 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 Quizás Como Hora Y Media Yo No Sentí Los Dos Hermanos Que Llevé Estaban Parados Detrás De Mí Cuando Yo Vuelvo A ver Estaban Postrados Orando O sea Algo Yo Perdí La Noción Del Tiempo Perdí Del Medio Y Me Dijo Esto Pastor Yo Creía Que Era Cristiana Yo Creía Por eso Mis Amados Lo Importante De esta Noche Es que Usted Esté Seguro Que Tiene El Espíritu Santo Que Ha sido Sellado Con Ese Espíritu Santo Que Es El Espíritu Santo El Que Lo Mueve A Congregarse Lo Mueve A Orar Lo Mueve A Leer La Biblia Y A No Ser Perfecto Pero A Tratar De Honrar Y A A A Aquel Que Murió Por Nosotros Resucitó Al Tercer Día Y Ha Prometido Esto Venir Por Su Iglesia Un Día Démosle Un fuerte Aplauso Al Señor Vamos Orar Padre Te Damos Las Gracias Por Esta Hermosa Noche Por La Oportunidad Señor Que Creo Creo Que Dios Que Moriste Por Mi En La Cruz Por Todos Mis Pecados Y Que Resultaste Al Tercer Dijo Gracias Dios Padre Por Haber En Dios De Mencionado En Pasado En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Pasados Presentes Y Por Toda Tu Vida Esa Sangre Preciosa Tiene Poder Tú Has Hallado Gracia Delante De Dios Y El Perdo San Dijo Dijo